El señor ministro del interior, sí, el ministro del interior, oiga, se lanzó unas declaraciones, unas declaraciones terribles, como lo habíamos anunciado en el programa, unas declaraciones que solamente ahondan más en los problemas, declaraciones que nada tienen que ver a la realidad de lo que ocurre, nuevamente culpando a quienes no tienen absolutamente nada que ver. Y vean que lograron su objetivo, porque la vez pasada en octubre metieron preso a Virgilio Hernández, a Paola Pavón, y de una u otra manera te meten miedo. Entonces hoy los personajes y personeros y autoridades y funcionarios y asambleístas de la Revolución Ciudadana no han podido hacer mayor cosa porque es darle papaya e incrementar el discurso perdido que tienen hoy algunos opositores. El señor Carrillo dijo que las marchas están siendo financiadas por el narcotráfico, por el crimen organizado y por la Revolución Ciudadana. No sé si tenemos ese audio o ese video, póngalo por favor. Y Marcela Guiñaga responde, claro. Han incendiado toda la infraestructura de policía disponible, vehículos especialmente, y tienen sitiado en diferentes espacios el ingreso a la ciudad. Insisto, con armas y con armas ancestrales y con explosivos, que es lo que ayer se vio. Hacemos un llamado nuevamente público a la comunidad, a estos grupos radicales, porque si vamos desestructurando un poco lo que ha sucedido en estos últimos días, encontramos una gran mayoría de los movimientos indígenas que tienen en su protesta social y que buscan una reivindicación que es justa, que el presidente de la República, Guillermo Lazo, la ha reconocido y que la ha planteado para alcanzar mediante una mesa los consensos necesarios. Pero también aquellos grupos radicales dentro del mismo indigenismo, estos grupos radicales que son los que aquí en Quito y que también en otras ciudades ya han generado estos actos que sobrepasan la racionalidad. A esos grupos se han unido otros, también de igual dimensión radical, como los grupos asociados a estas organizaciones guevaristas con formación mariateguista, que son identificados también en estos escenarios. Estudiantes violentos, comités de la revolución ciudadana, líderes de los comités de los comités de la revolución ciudadana, en barrios especialmente periféricos de Quito. En estos barrios se han asentado y en estos barrios han radicalizado con acciones también terroristas, la utilización de explosivos. Todo esto tiene que ver con esta supuesta protesta social. Supuesta, ¿no? Supuesta. A mí siempre me causa mucho escosor cuando escucho a estas autoridades decir supuesta, ¿no? Yo me encantaría preguntarles si realmente ellos creen que el país tiene medicinas, si el país está bien económicamente, si el país tiene oportunidades laborales y si el país tiene oportunidades de crecimiento. Me encantaría preguntarles eso porque parece ser que ellos viven en esa burbuja rosada en donde yo insistiría incluso hasta hipócritamente perteneciendo a algo donde ni siquiera vienen sus raíces, ¿no? Porque a veces es así la hipocresía. Pero bueno, ahí está. La señora Marcela Guiñaga responde a estas declaraciones, estas declaraciones sin sentido. La ex asambleísta y presidenta de la revolución ciudadana, Marcela Guiñaga rechazó las acusaciones realizadas por el Ministerio del Interior en personería de Patricio Carrillo que busca culpar a ellos por sus actos terroristas en el marco del paro nacional. Oiga, o sea, decir que Isa o decir que yo no estoy de acuerdo, saludos para, dice acá, armas ancestrales del mismo indigenismo, xenofobia, dice acá. Gracias a Mr. Apolo. Que sí, hay un enfrentamiento y es claro el tema de que es el gobierno y el manifestante, el indígena que está pues viéndose representado durante, representado el Ecuador ahí. Pero la revolución ciudadana, hermano, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, hasta para eso hay que ser inteligente. Bayron Andrade, ¿están identificados los narcogenerales por Carrillo? Pregunta, jodido. Guiñaga calificó a Carrillo de mentiroso y dijo que su actuación es para tapar su incapacidad y violencia con la que actúan y profundizan el caos. En una rueda de prensa, el ministro del interior acusó a grupos radicales, entre ellos a la revolución ciudadana. Comentó que hay comités de la revolución en barrios periféricos en los sectores de Kutukawa, a ver, Kutu, Wawa o Kutu, bueno, ya está, y Calderón, en donde se han radicalizado al templar cables en las principales vías y también utilizar explosivos. Rechazo total y absoluto estas infundadas e irresponsables acusaciones, ha dicho la señora Marcela Guiñaga, frente a las declaraciones de un ministro que, oiga, en lugar de arreglar, está causando mucho, mucho más daño de lo que ustedes pueden creer. Y ahí es donde uno dice, ¿y la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia? Pues bueno, vea la inteligencia de Kou, y creo que es una de las razones por la que el Ecuador está tan jodido. No, pues este trabajo de inteligencia que estoy realizando no me lo supera nadie. No, pues si según esto que estoy haciendo, esto es, pues, qué inteligente que eres, Fausto, qué trabajo de inteligencia, hermano. Fausto, Fausto, presidente, ¿cómo está? Aquí realizando mis estudios de inteligencia para siempre tener en cuenta quién es el peligro que tenemos que combatir. Maravilloso, y dime qué resultados tienes. Estamos bien, presidente, estamos bien. Dime, Fausto, identificando según la inteligencia quién es el responsable de todo esto. Claro que sí, presidente. Ya tengo todo bajo control, tengo todo estudiado, tengo y sé muy bien quién está detrás de todo esto. Solamente déjeme concentrarme, presidente. Esto es de concentración. Esto es de respiración y esto es de... Me amo, te amo, siento. Llama Trina, de mi corazón. Te amo, me encuentras. Te encuentro. Llama Trina. Llama gemela. Me amo. ¿Qué te pasa? ¿Será posible? Tranquilo. ¿Qué le dieron? El culpable de todo es Leonid Aziza. Pero Fausto, eso ya se sabía. Permiso, permiso. Aquí le traigo al preso. Nunca me voy a olvidar de vos. Ay, añito, tranquilo. No te preocupes. Sácame a dar una vuelta en tu camioneta, mejor. Y ya le molesta así al Patricio. No te iba a hacer nada. Yo estaba ahí. Yo por eso le dije, espera, Patricio. Espera, Patricio. Y así estoy. Le digo, Patricio. Pásame a tu ñaya. Pero vea, ahí lo traen a Isa. A ver qué pasa conmigo, Miesa. ¿Qué tienen contra mí? Señor Leonidas. Isa, espérese un ratito. Leonidas. Vea, presidente, yo le aconsejo que mejor me afloje porque la gente está cansada, está ardida. Y donde me mantenga aquí la gente se va a cabrear peor. Déjame decirte que no te tengo miedo, Leonidas. Presidente, por favor, escucha al pueblo que uno le pide las cosas certeras. Andan culpándome que yo soy terrorista. ¿Qué terrorista? Le hago al baile. Eso sí, el terror de la pista puede ser. Pero nada más, presidente, reaccione a quien está escuchando usted. Esa es la inteligencia que tiene. Vea, presidente. Vea, presidente. No busque. No, 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 no me busca, presidente. No me busque. Tranquil, tranquil, esa agüita, esa agüita que uno tiene para ponerse onda. Y vea que tengo la botella enterita. Esto es doble uso. Me la acabo, luego le pongo un poquito de mecha y ahí se va. Vea, presidente, controle a esa gente loca que tiene. Yo me voy, pero seguiré en las calles. ¡Hasta la última! Hasta la última gota de este guaro. Mejor vamos. Vamos y te llevo al Ecuador del encuentro. Ese Ecuador bello y hermoso que todo el mundo está queriendo ahora. Señoriza, ya nos veremos. Este ecuatoriano sabe muy bien que vivimos de la mejor manera y de la maravilla. ¿Sí o no? Ah, ok. ¿Quién es feo? Leonidas. Váyase, Leonidas. Váyase. Ya nos veremos. Y Fausto, por favor, ya para Fausto. Me amo, te amo, siento. Llama Trina, de mi corazón te amo, me encuentras. Te encuentro, llama Trina, llama gemela, me amo. Así están, así están de locos. En todo caso, vamos a ver la respuesta por parte de la señora Aguiñaga. Sigamos, mis queridos amigos, en vivo y en directo.